Y hoy arranca el Festival de Jazz del Teatro Nacional Sucre en Quito y en Guayaquil. Habrá una exposición de arte y un concierto que fusiona el rock y la música clásica. Son las propuestas que Belén Goncalves detalla en la Agenda Cultural. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil y la agrupación de rock David Rodríguez Band se unen para presentar el concierto Queen Sinfónico. Este evento brindará a los asistentes la experiencia única de escuchar las canciones de la icónica banda inglesa Queen en una fusión con el talento de jóvenes músicos. Esta tarde a las 18 horas 30 en el Auditorio del Centro Ecuatoriano Norteamericano. La entrada es gratuita.